Hola, estimado participante. Te saluda el profesor C. Carlo. En esta sesión vamos a explicar cómo corregir la perspectiva de una imagen. Vamos a utilizar la herramienta Recorte con perspectiva. Presten atención. Observen la perspectiva de esta imagen. Los árboles están demasiado inclinados hacia adentro. Vamos a corregir un poco el ángulo de los árboles, la perspectiva. Presten atención. Hacemos clic sostenido en la herramienta Recorte y seleccionamos la herramienta Recorte con perspectiva. Vamos a realizar una selección. Hacemos clic sostenido en la parte superior izquierda de la imagen y arrastramos el mouse en forma diagonal hacia la esquina inferior derecha. Observen. Aparece una cuadrícula de perspectiva. Te ubicas en el manejador superior izquierdo y vas a arrastrar hacia adentro, siguiendo el ángulo del árbol, de esta manera. Ahora te ubicas en el manejador superior derecho y arrastras hacia adentro. Aquí no mucho. De esta forma. Para terminar, haces clic en el botón Aplicar operaciones de recorte o simplemente presionas Enter o doble clic. Observen. Hemos corregido un poco el ángulo de los árboles, la perspectiva. Los árboles ya no están tan inclinados. Utiliza la herramienta Recorte con perspectiva para corregir la perspectiva de una imagen. Hemos terminado. Gracias. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Gracias. Permíteme un momento, por favor. Quiero invitarte al curso virtual de diseño gráfico paso a paso. Como instructor certificado por Adobe, sé exactamente lo que necesitas para dominar estas herramientas y convertirte en un experto. Abajo en la descripción te dejo el enlace a mi WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo y darte más detalles del curso. Gracias. Continuamos.